Si viera Se me hace ver a mi abuelita en el portal Su delantal y su temblor Llorando al nieto que se va No quiero ni pensar que mi vida Terminará algún día sin que pueda volver A besar a mis seres queridos Mi madre, mis amigos O mi viejo San Juan Y correré por esas calles como ayer En mi niñez Y olvidaré que un hombre soy vencido ya Y mis amigos volverán igual que ayer Y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar Mamá Mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer Y juntos me reprenderán Por tanto tiempo que tardé No quiero ni pensar que mi vida Terminará algún día sin que pueda volver A besar a mis seres queridos Mi madre, mis amigos O mi viejo San Juan Y correré por esas calles como ayer En mi niñez Y olvidaré que un hombre soy vencido ya Y mis amigos Y mis amigos volverán igual que ayer Y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar Mamá Mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer Y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé No quiero reverete Todasondasenge Y juntos me tolesta Y juntos me voy a reír